Música Todo el mundo quiere imaginar La solución puede estar Cambiando tu apariencia De amigo lo que puedo hacer Para que puedas entender No es por horas ni por fuerza Esa vida Confundida Si nos dejamos por ella vencer Ninguna religión Cambia tu corazón Ya necesitas encontrar a ti Ninguna religión Cambia tu corazón Oh, 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 yeah Si lo que tuviera oportunidad de una historia inventar Miles tal vez la querían Parece ser que en nuestro corazón Hay un vacío que llenar No lo llenas con mentiras Y esa vida confundida Si nos dejamos por ella vencer Ninguna religión cambia tu corazón Ya necesitas encontrar a Dios Ninguna religión cambia tu corazón No, no, oh yeah No, 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 oh no Y esa vida confundida, si nos dejamos por ella vencer Ninguna religión cambia tu corazón, ya necesitas encontrar a Dios Ninguna religión cambia tu corazón, ya necesitas encontrar a Dios Ninguna religión cambia tu corazón, ya necesitas encontrar a Dios Ninguna religión cambia tu corazón, ya necesitas encontrar a Dios Ninguna religión cambia tu corazón Ninguna religión cambia tu corazón, ya necesitas encontrar a Dios Ninguna religión cambia tu corazón, ya necesitas encontrar a Dios Ninguna studied Science